Se pasó de rosca. La nueva frase utilizada para el Roscus Ambrientus del Serengeti Urbano. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Roscus Ambrientus Es el inicio de un nuevo día en el Serengeti Urbano. El inicio de una de las tradiciones que, aunque dividen al norte y al sur, existe un propósito en particular y las une. Hablamos de la ingesta de la tradicional rosca de reyes. Cosco, la matriz que alberga el nacimiento de las nenis modernas del Serengeti Urbano, fue testigo del voraz gandallismo de una de las especies modernas de la sabana de asfalto. La Roscus Ambrientus Al encontrar la oportunidad de agandallar, la Roscus Ambrientus tendrá la fuerza de un oso, la astucia de un zorro y la vista de un águila para arrastrar la cantidad que sea necesaria, con tal de ser la única que tenga en su poder la oferta, que aunque es para todos, la gana el mejor postor. Sin embargo, una horda de babuinos citadinos le daría un giro dramático a esta historia. Al verse en aprietos, es una oportunidad para que un babuino comience a hacer justicia y detrás de uno, viene el resto. El comportamiento de la Roscus Ambrientus queda completamente paralizado al encontrarse con los babuinos, que emulando a sus antepasados, no dará un paso en falso al presentarse una oportunidad como esta. Antes de que ocurra una desgracia, la rapiña que puede suceder en un futuro, la previenen haciendo uso de sus manos y de su astucia, dejando al Roscus Ambrientus sin la oportunidad de oro, ser la principal gandalla con la tienda y sus semejantes. La doctora Chequelete nos habla al respecto. ¡No memes! ¡Perpendeja te ser en el guene! ¡Este topo de ovejas gandallas amadas a estas tendas burguerias es en que no es que entreves como los rosques sembrientes y pendejadas deceses de verle en las madres semejantes. ¡La lección es que el karma existe! ¡El karma es que se te verá caída todo haciendo un desmuebre y que te changan todos los rosques, ¡perque el aire! Si usted forma parte del hábitat del Roscus Ambrientus y no vendió más que la mitad, prepare su intestino para ingerir rosca hasta mitad de año. Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Roscus Ambrientus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!